¡Ay! ¡Ya es de día! ¡Al fin! ¡No podía ni dormir! ¡Porque estoy muy nerviosa! ¿Y Dani dónde está? ¡Dani! ¡Dani! ¡Hola! ¡Hola! Ya son las 6 de la mañana. ¡Dani! No sé, no he podido dormir. ¡Vos tampoco! Yo dormí muy mal. Es que hoy es un día muy especial, Dani. ¡Lo sé! ¡Vamos a adoptar a nuestros primeros bebés! ¡Y son dos! Tenemos que preparar la casa para esto. Bueno, ya está preparada, pero... ¿Crees que tenemos todo listo? ¿Crees que vamos a ser buenos padres? Bueno, a ver. Buenos padres, tenemos con la práctica, ¿no? No me dio ningún libro para eso. Ni yo, pero bueno, ya tenemos la cunita, tenemos todo listo. Yo tengo cosas, comida para bebé, también compré. Bueno, llegó la hora, Dani, vamos. Yo compro chocolate. No, pero... Dani, el chocolate es para vos, no para ellos. Ah. Capaz todavía son muy chiquitos y no pueden comer chocolate. Mejor, porque he comprado mucho, más para mí. ¿En serio? ¿Dani? ¿Quién volcó una camioneta ahí? No sé, la verdad. Y encima es igual a la nuestra. ¿What? Alguien dejó una camioneta volcada por ahí. Ok, vamos a la guardería. Me dijeron que se llaman Melina, ¿sí? O sea, que le podemos decir Melinita y Pedro, pero dice que no le gusta que le digan Pedro, que tienen que decirle Pato. ¿Qué? A los nenes que vamos a adoptar, sí. No entiendo. Ni yo. Pero bueno, no importa. Ah, para, para, para. Vamos a conocer a nuestros hijos. ¿Qué? Creo que ahora entiendo. ¿Está vestido de patos? Bueno, capaz de, no sé, le gusta. ¡Hola! ¡Pato, pato, 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 pato! ¡Ah, hola! ¡Hola! ¡Hola! Ok, vos debes ser Melinita, ¿no? Yo soy la pata, porque huelo a pata. ¿Qué? Ah, qué buena presentación. Ah. Eh, y vos sos pato. Porque hueles a pato. No, no huelo a pato. Ah. Soy el pato original. ¡La pata y el pato! Ok, me habían avisado de lo del pato, pero no de lo de la pata. Bueno, supongo que, claro, le gustará vestirse iguales, no sé. Sí, bueno, igualmente, según me dijeron, eran hermanos y son gemelos, pero creo que se visten iguales de pato también. Yo soy el gemelo mayor, nací un segundo antes que ella. Ah. Guau, qué rápido todo, ¿no? Bueno, eh, hagamos una cosa, chicos. Los voy a adoptar, porque somos sus nuevos papás. ¡Sí! Así que... ¡Qué bien, vámonos! Venga, 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 vamos a casa. Pero antes de ir a casa, ¿hay algo que necesiten, como ropa o cosas así? Eso. No, 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 no. Somos dos patos. Yo el disfraz de pato, bueno, si me quedas comprando cuatro disfraces más, me parece bien. A ver. No, 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 lo sacamos. Pero tenés que cambiarte la ropa en algún momento, ¿no? No. Dani, vamos a tener que encargar muchos disfraces de pato por internet. Eh, eso es su... Pero... Y podéis convertir a vosotros también en pato y son una familia de patos. No, no, no. No, estamos bien, estamos bien con nuestra ropa. Sí, creo que voy a ordenar muchos cuando lleguemos a casa. Súbanse a la camioneta, chicos, vamos a casa. ¿No queréis un helado ni nada, chicos? ¿Eso, un helado o algo? Sí. ¡Heladito! ¡Helado marito! ¿Helado o batido? No, helado. Batido de banana. ¡Helado! No creo que haya donde vamos. No, 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 no de banana. Tenemos de chocolate, de moca o de fresa. ¡Helado de pato! No existe. Chicos, chicos, no existe el helado de pato. ¿Cómo no existe? Hay alguno con formita de pato, pero no creo que lo tengan acá en la ladería. Pero hay de vainilla, miren. Con chispitas. Es amarillo. Es amarillo como nosotros, pato. Dale, Dani, yo sé que querés el de chocolate. Dale, dale, dale. Bueno, podemos sentarnos. Vengan, cuéntenme un poco sobre ustedes. Melinita, vení. Cuéntenme un poco sobre ustedes. Yo veo vuestras patomanías. Claro. Pues yo soy un pato, nací en un estanque. Esto nos encanta. ¿Cuánto hace que estás vestido así de pato y no te sacas el traje? Pues desde el día que nacimos. ¿Desde que nacimos? Ya. Esto me pudo cambiar la cara y somos iguales. No, 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 déjala, déjala, déjala. Ok, bueno, vamos a casa, chicos. Vamos a mostrarles cuál es nuestra casa. ¿Sí? Mamá, en tu casa tiene un estanque para patos. Podría decirse, sí. Mamá, pero viven en una casa y no viven en un estanque. Pero no somos patos, chicos. No, ¿cómo voy a vivir en un estanque? Es que los patos necesitan agua. Bueno, hay mucha agua en nuestra casa. Así que pueden... ¿Saben nadar ya? Sí, obvio, somos patos. Claro que sí. ¿Pato, escuchaste? Es una casa estanque. Agua. ¡Un estanque gigante! ¡Mi hábitat! Pero pare, pare, pare. Dani, no me esperaba esto, de verdad, ¿eh? Yo tampoco. Supongo que no sé. Habrán visto algo en la tele. Y se creerán patos o algo, ¿no? Sí, no lo sé. Mamá, la casa está hermosa. Bueno, vengan, les voy a mostrar un poco más. Vengan. Acá está el área de juegos infantiles. Acá pueden jugar. Es verdad, chicos, podéis jugar a lo que queráis aquí. ¿Dónde está tu hermano? ¿En el estanque? No, mentira, estoy haciendo deporte. Ah, es verdad, mamá está haciendo deporte. Le encanta hacer deporte. Miradlo. ¿Dónde está haciendo deporte? ¿Qué hace? Ah, está haciendo patas abdominales. Ok. Yo hago patosito. Bueno, ya que vinieron acá, les muestro. Yo hago pato pesas. No, paren, paren, paren. Que acá está la camita. Por ahora hay una sola cama, así que van a tener que compartirla. No hay problema. En estos días vamos a comprar otra. Voy a hacer un pato en HD porque voy a estar muy bien definido. Bueno, muy bien. Me gusta, me gusta que te guste hacer ejercicio. Bueno, al menos tienes sentido del humor. Sí. Acá está el lugar para cambiarse, chicos. Y tomen. Les toca su primera toma de, bueno, de leche. Así que tomen. ¡Leche! ¡Se ha dormido! ¡No me leche! Ah, no, ya se despertó. Toma, toma, te doy. Ahí está. Listo. Muy bien. Hora del almuerzo. ¡Qué bien! Bueno. ¿No tiene doritos o qué pasa? Uy, perdón. ¿Qué qué? No, doritos no. Eres muy chiquito para comer doritos. Claro. ¿Mamá? ¿Qué? ¿Hay los permisos de tu casa, por favor? Mira, papá. Mira, te quería decir una cosa sobre el video. ¿Qué es lo que querés hacer? Quiero la nevera. ¿Qué? No, 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 no. La nevera la supervisamos los adultos. Venga. Ah, esperen. Dani, vení. Acompáñame. Voy. Dani, voy a tener que hacer el pedido de todos los trajes de pato, ¿eh? Acá, en la computadora. Daniel, en la computadora. Mamá. Ah, aquí está. Abrime la nevera. Ahí te abro la nevera. Pero a ver. Dale. Pero van a crecer mucho. Esos son muchos trajes. Y bueno, hay que comprarlos. Voy, 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 voy. Ay, ¿qué haces con Doritos? Mamá. ¿Qué Doritos? ¿Cuál da eso? Mete eso donde lo sacaste. Dámelo. Dame el paquete. Que no tengo nada. Dame el paquete. Te lo vi. Dame el paquete. Ey, eso era para mi cumpleaños. Nada de Doritos. No, mi torno de cumpleaños. O sea, se acaban de comer mi pastel. Mármelo a comer. ¡Al estanque! Pero, Dani. Dani, no, déjame. Déjalo, déjalo. Pero, chicos, ¿por qué en vez del estanque no van a la piscina? Mamá, no se abre la puerta. ¿Qué puerta? Que no se abre. Esa no es la puerta, es la ventana. Claro. Hijo, la puerta es la de al lado. Pueden ir al tobogán para tirarse al estanque también si quieren. ¡Sí! ¡Tobogán! Bueno, Dani, al menos se entretenen fácil. ¿Qué? Ven. ¿Qué? Ay. Estás cansado, ¿no? Ay, yo también. Es como que no paramos ni un segundo. ¿Y si nos tomamos una siestita acá y listo? Sí, pero de cinco horas, por lo menos, ¿no? Ay, no sé. Pero, acá está. ¿Qué? 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 ¿Qué pelinita? ¿Qué pasa de pato? ¿Y qué hacen los patos? ¿Cuac, cuac, cuac? Eh, sí. Cuac, 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 cuac. Así nos hacen los patos. ¿Dónde está? ¿Así te enseño yo a esos patos? Chicos, tengo una idea. ¿Qué? Tengo una idea genial. Y nos va a venir súper bien a todos. A ver, ¿qué? Juguemos al juego del silencio. ¡Eso! El que primero habla, pierde. Eso. Bueno. Pato. Ya perdieron. Ya perdieron. Ay, no puede ser. Me voy al estanque. Ok. Hagamos un plan, Dani, mientras se van. Estoy estresado. Sí, yo también un poco. Pero bueno, mientras se van. Tenemos que hacer un plan. ¿Por qué no nos vamos a dar una vuelta por la ciudad? Digo, como para poder entretenerlos y nosotros estar un poco más despejados. ¿Qué está haciendo? Nos está tirando pelotas el pato. Pato, por favor. Por favor, no le tires pelotazos a tus padres. ¿Qué es eso? Eso es una falta de educación muy grande, ¿eh? Eso. Habrá jugado fútbol. Mira, Messi, Messi. ¿Y tu hermana? No lo sé. ¿Melina? Evelyn. Estaba en la piscina, pero no ha vuelto a salir para arriba. Tengo que decirte una cosa. ¿Qué? Tengo sueño. Cúbreme. No, pero Dani, se nos perdió una niña. ¿Cómo que se nos perdió una niña? Sí, no encuentro a Meli. A ver, estoy buscándola en el agua. En el agua no parece estar, ¿eh? Aquí no hay nadie. Dani, ayúdame a buscarla. Después te vas a dormir. Sí, sí, sí. Te estoy ayudando. No está, Dani. No está. Perdimos a la nena. Patita, Patita, ¿dónde está? Ahora soy hijo único. Me quedará toda la herencia de esta mansión. No, no, no puede ser. ¿Dónde está nuestra hija? ¡Qué tristeza! No puede ser, Dani. No podemos perderle el primer día. Evelyn, Evelyn, Evelyn. Mira, tranquila. Venita aquí los tres, ¿vale? Hagamos una cosa. ¿Qué? Vamos a ir a la oficina de la policía, ¿sí? ¿Para qué? Vamos a dar una pequeña vuelta para ver dónde está. Y si no está, vamos a la policía. Y denunciamos que se ha perdido. Mira, papá, yo estoy dando una pequeña vuelta, pero es que no la encuentro. Pero, ¿dónde puede estar? ¿Qué puede estar haciendo? Voy a buscarla por dentro de la casa. Ustedes búsquenla por fuera. A ver si la encontramos. Si nos dividimos, capaz la encontramos. ¡Melinita! ¡Meli! Capaz se piensa que está jugando al escondite. ¡Meli! ¡Hemos perdido! ¡Hemos perdido, Meli! ¡Puede salir! ¡Hemos perdido! No parece funcionar, Dani. No, no. Creo que no, ¿eh? Creo que la perdimos de verdad. Hay demasiado lista para esas cosas. Ella siempre ha sido la lista de los hermanos. ¿Pero dónde está? ¿La viste vos? ¿Yo? ¿Yo qué vas? Yo estaba jugando al baloncesto. ¡No puede ser! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Se acabamos de adoptar! ¡Pero, Pato! ¡Pato! ¡Ya lo perdí! ¡Pero, Evelyn! ¿Qué? No le preocupa. Se está haciendo de noche. ¿Por qué no te preocupa que desapareció tu hermana? ¿Sabes dónde está, verdad? ¿Dónde está tu hermana? Evelyn. Es verdad. Me lo le da toda la herencia para mí. ¿Qué? Evelyn. Evelyn. Evelyn, la he encontrado. ¿Dónde está? Detrás tuya. Como que detrás mía. ¿Dónde? ¡Ay! ¡Gané! ¡Gané! Convienos, señorita. ¿En serio, Melinita? ¿Estabas escondidas? ¡Estabas jugándolas escondidas! ¡Yo te dije, Evelyn! ¡Eso no se hace! ¡Yo te dije que estaba jugando! ¡Eso no se hace! ¿Sabes que puedes asustar mucho a tus papás haciendo eso? ¿Y que me asustaste mucho y que pensé que te había perdido? ¿Y pensé que no te iba a ver más? ¡Ay, mamá! ¡Perdón! ¡Perdón! No, está bien, hijita. No pasa nada, Melinita. No te pongas mal. Lo importante es que estás aquí. ¿Está todo bien? ¡Ay, no! Real incorrecto. Perdón. Es que quería agarrar a tu hermana. Era porque estaba triste, ¿sabes? Y me equivoqué y te agarra vos. Pero no me dejaba agarrarte, Melinita. No sé por qué. Así que lo siento. Pero, ¿qué? Pato, mira lo que tengo para ti. Ahí está. Hoy es un día de celebración. ¡Mamá! ¡Ay, gracias, papá! Hemos encontrado a Melinita. Es día de celebración. Toma, Melinita. ¡Gracias, papá! ¡Evelyn, te quiero que se va a manchar! Que no me manches, por favor. Miren, chicos. Les voy a enseñar el segundo piso de la casa. Que no se los había enseñado, ¿sí? Un día después. Son bastante grandes ustedes. Así que, ¿por qué no duermen en esta habitación? ¡Guau! ¡Yo quiero la cama de arriba! ¡No, yo arriba! Para si no, me tengo. Y si no, chicos, mirad lo que tengo preparado. Vengan para acá. ¿Qué, papá? Vengan para acá. ¿Qué? Para pasar la noche algún día y divertirnos entre todos. Ponelo, ponelo. Sí, 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 ponelo. Ponelo, ponelo. No sé más, pero ponelo. ¡Me encanta! Miren. Si ponen bolsas de dormir acá adentro, pueden dormir mirando las estrellas. ¿Les gusta la idea? ¿Vieron, chicos? Podemos acampar hoy. A mí no me gusta. No voy a ver las estrellas porque hay un techo. A mí no me gusta. Bueno, las podés ver, las estrellas, si salís afuera de la casita. Tiene muy poco de amarillo. Ahora sí las veo. Ok, qué bien. Luego que tiene muy poco de amarillo, hijo. ¿No te gusta? Mira. Es que es azul y yo soy amarillo. Solo con vino. A ver, hagamos una cosa, chicos. ¿Por qué no se quedan jugando en este sector mientras papá y yo vamos a hacer la comida? ¿Les parece? Eso. ¡Pato, trae la pelota! Vení, Dani, vení. ¡Bye! Ay, qué día, ¿eh? Estoy muy cansada. Ay, qué. El pack de dos es agotador. Yo la verdad no esperaba que fuera tan agotador. Pero hagamos una cosa. Vos echales un ojo y que no se pierdan, ¿sí? Un ratito. Yo voy a dormir un rato porque estoy cansada. ¿Qué? Papá, te he perdido el pato. ¿En serio? Y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.